Desmiente la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Amanda de Gives Carral, supuesto convenio exclusivo con la empresa de COVID-1921, después de que este domingo tal compañía aseguró ser la única que puede expedir el certificado de sanitización por un costo de 300 pesos entre los tianguistas y puestos semifijos de solidaridad, que apenas comienzan a reabrir y generar algo de dinero. Y es completamente falso, tanto la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y Atracción de Inversiones como la Dirección de Comercio no tienen ningún convenio con ninguna empresa y de ninguna manera está pidiendo de manera obligatoria a ningún tianguista en ningún puerto que hagan la sanitización con tal o cual empresa, o sea, ya sea esta que mencionas o la que sea. Eso es completamente falso, no entiendo quién asegure esto y si lo asegura que pues entonces se enseña el convenio mediante el cual dice que tienen este pacto porque es completamente falso. Así mismo aseguró que entre los protocolos sí existe una obligación a sanitizar los espacios, sin embargo, no especifica una empresa en especial. Mencionó que la COFEPRIS cuenta con un listado de más de 50 compañías que cumplen con la licencia de este organismo para poder brindar el servicio de sanitizar. Destacó que desconoce si los sindicatos de tianguistas sí lo están pidiendo, pero por parte del ayuntamiento es completamente falso. En ese sentido, reiteró que los tianguistas, así como a cualquier comerciante en vía pública como fijo, puede realizar estos procesos con la empresa que más le convenga. También recordó que el uso de cubrebocas es esencial para evitar nuevos rebrotes del virus y exhortó a todo comerciante a seguir las normas de esta nueva normalidad. Los términos evidentemente vienen que deben de llevar a cabo todas las medidas de sanidad que se requieran. Entre ellas, evidentemente, está el de sanitizar, pero de ninguna manera se especifica o se indica, ni mucho menos se obliga, que sea con tal o cual empresa. La COGEPRI tiene, si no me equivoco, 52 empresas. Entonces, cualquiera de esas 52 empresas son las que ellos pueden contratar para hacer su sanificación. Nosotros no nos metemos en este tema. No sé si de alguna u otra manera los sindicatos lo hagan, pero nosotros no. Y también sería bueno comentarte que, bueno, que sí es importante que todos debemos las medidas de sanidad para poder, para no propagar de nuevo el virus, ¿no? Y es importante que todos los comercios tengan su cubrebocas y pues chequen este protocolo que ya se soportó con ellos para poder, este, poder laborar. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Polet Fernández.